Está en su derecho de ejercer sus inconformidades la maestra Martelena Valdés, pero incurrió en un acta de abandono y el sindicato no encuentra un justificante para su reinstalación como docente, dijo el líder sindical, el Acleo Leiva. Buenos días Manuel, pues mira, la verdad que ahí ya, como lo comentábamos, la maestra ejerciendo sus derechos constitucionales, la manifestación para una inconformidad, pero es un acta de abandono, pues, un acta de abandono que no encontramos un justificante para nosotros como sindicato darle para atrás, como decimos, ¿no? Sin embargo, pues ella sigue haciendo uso de ese derecho constitucional que te comentaba y pues ya es decisión muy personal, ¿no? El CENTE ha hecho su trabajo hasta donde se puede, hasta Nacional se quedó su trámite, lo que pasa es que es un caso muy especial y que ya teníamos algunos años con él, más lo que ahorita actualmente tenemos ahí es un acta de abandono, que como te decía hace rato, no tenemos, como una decisión sindical, no tenemos un sustento para, para debatirla, ¿no? Y que las cosas quisieran como la maestra lo está pidiendo. La maestra Valdés Anaya no será reinstalada a sus funciones como maestra, aseguró el líder sindical Leiva Mat, ya que se le dio una oportunidad de reinstalación y no se presentó. No, la maestra no va a ser reinstalada por lo que veo, porque ya se le dio una oportunidad de reinstalación. Y no se presentó, entonces ella pues ha manifestado que el CENTE no le ha apoyado, más sin embargo no ha pedido a ella el apoyo nuestro, más sin embargo sí hemos estado nosotros con ese trámite. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.